Compromiso social, con respuesta a la comunidad. Pues a mí me pareció muy excelente para nosotros que estamos, que no tenemos para una consulta, qué más mejor estos momentos que nos brindan para poder tener una consulta con unos especialistas. Pues la verdad es que estas consultas no habían llegado hasta aquí hasta ahora. Pues de mi parte les doy gracias. Acciones que cambian. ¡Gracias por ver el video!